Muy buenas noches gente bonita de YouTube, sean bienvenidos al canal, yo soy Zunka Wicasha, el dios de la horda, en otro video de la tienda diaria de Fortnite, Battle Royale. Vamos a ver que es lo que la gente de Epic Games nos trae el día de hoy, si no antes recuerden comentarles y recordarles que pueden apoyarnos en la tienda si es de Fortnite, ya sea de Battle Royale o Salvar el Mundo, o inclusive en Epic Games Store, con el código ZUNKA-WICASA. Y bueno, vamos a ver rápidamente en la tienda que es lo que hay por acá, no olviden darle like, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones, pues por un repollito, yo pensé que iba a regresar el heladito, Lil Whip, y no, regresó Caballero Araña a Darga Arácnida, dos mil pavos, bastante caro, yo recuerdo estos salieron en Fortnite Mares del 2018, y por acá tenemos Aracne, no es mucho de mi agrado, y Patilargas, la mochila está cool. Por acá debe estar Romperredes, así es, Romperredes, ochocientos pavos, Eclosión, esta está para esta la Delta, aunque no es mucho de mi estilo, mil doscientos pavotes, y bueno, regresaron estos héroes, bueno, estos héroes, más bien estos skins, estos outfits de Fortnite Mares del 2018. Avispa de Cobre, temporada número nueve, está padre, mil quinientos pavotes, la mochila me gusta más, acechador rayado, está muy padre la mochila, mil quinientos pavotes, este hubiera sido de mil doscientos, puñetazo potente, está dos dos, la herramienta está cool, mil doscientos pavotes, vamos a ver qué tal se escucha. ¿Ven? X, mil doscientos pavotes, un poco cara, y aguijón, el Grab trescientos pavotes, vemos por acá, Atsuki, regresa, esta se parece a la de Laron, un pedo así, esta parece una muñequita diabólica, no sé, este, robotizada, tecnología karateka, así es, parece el robot, un cyborg, y Tana, que es la mochila. Bueno, vámonos a, por acá, estos, tengo este envoltorio, lo tengo, verde juguete, este me gusta mucho, y está, está a buen precio, cuatrocientos pavotes, tenemos por acá, soldado de juguete, estos me gustan, me recuerdan a mi niñez, recuerden que tienen tres estilos, bueno, dos, son tres estilos, color gris, color verde, y color rojo, soldado de juguete, y patrullero de plástico regresaron, y bueno, el Grab, verde juguete, verde juguete gris, y plástico rojo, por cuatrocientos pavotes, tenemos punto de ruta, ese está cool, pero no es mucho mi estilo, núcleo de señales, está, está padre, vamos a ver vista previo de los estilos, es río, bueno, ese es padre, son, me gusta más en verde, voy a ser sincero, parece este, del SWAT, punto de vista, y núcleo de señales, tenemos por acá, explorador, este sí me gusta, es de los OG, este es el Firabras Comando, el Comando Escupe Fuegos, ochocientos pavotes, está padre, pero me gusta más cuando evoluciona, la verdad, con su casco, cero fractal, la temporada número X, este es igual al de, cero, absoluto, no sé cómo se llama, quién es pavotes, esto sí, se me hace un robo, pero bueno, vamos, venga, bring it, temporada número cuatro, y tenemos por acá, subidón de azúcar, parece que está bailando twist, o rock and roll, temporada X, está cool este, pero no es transversal, y tenemos ritmo de ocho bits, que obviamente lo tengo yo, un servidor lo compré, me gustó, la, el track de Fortnite, pero en ocho bits, eh, doscientos pavotes, y pues es todo en la tienda, no hubo una gran cosa, ya saben, paquete de leyendas polares, lote de fuego oscuro, todo esto nos apoya con el código ZUNCA, guión, WICASA, me paso a despedir, que tengan muy buenas noches, hoy creo que se actualiza, hoy debe, debería de haber actualización el día de hoy, y bueno, nos vemos el día de mañana, juevesito, vamos a ver qué es lo que la gente de Epic nos trae en la actualización, muy buenas noches, bye bye.